Así que tu vieja se fue a Cancún, Alicia Y nos dejaron la casa para festejar Navidad También dejaron ocho regalos y escondidos para nosotros Escondidos Esperan encontrar regalos entre los calzones sucios de tus viejos Me gusta Es como encontrar el tesoro escondido de Monkey Island ¡Suscríbete al canal! ¿Te acordás, Leonardo, de tu foto haciéndotela sexy? Pelo largo, mirando a la izquierda y tirando un beso La madre de Alicia me recuerda a la película del payaso asesino ¡Suscríbete al canal! Me cago en el esqueleto del ropero ¿A quién se le ocurre? Casi me muero del susto Si sobreviviste al vino patero, ¿qué hace tu...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Te acordás, Leonardo, de tu foto haciéndotela sexy? Pelo largo, mirando a la izquierda y tirando un beso. Hay que poner los ocho regalos en la mesa. Así que, Ruperto, ¿vos tenés novia? Mi nivel 475 de Caballero Oscuro. Ruperto, el primer regalo lo elegís vos. Libro, calabozos y dragones para jugar en el trabajo. Este es el libro que quería. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!